Hola, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu rol en el colegio? Hola, soy Francisco Beltrán y soy el coordinador de la etapa de bachillerato en este momento. ¿Cuándo empieza tu historia en el Newton? Pues empecé el año 2003, cuando justo empezó el bachillerato en el colegio. Bueno, vine a hacerme cargo de las asignaturas de filosofía, ética, comunicación audiovisual y apoyos en primaria cuando empezó el primer curso de Year 12 en este colegio. Entonces ahí hacía falta alguien que se hiciera cargo no solo de filosofía, sino también de teoría del conocimiento para bachillerato internacional. ¿Cómo ha cambiado el cole a lo largo del tiempo que llevas aquí? Pues se ha quintuplicado el volumen de alumnos, de staff y claro, al final es un crecimiento que como lo he vivido paulatinamente no me se hace enorme, no me abruma, pero sí que es verdad que cuando tenemos nuevos profesores que son recién llegados se dan cuenta de que es un colegio que supera las 1.300 alumnos y eso les impresiona bastante. ¿Qué es lo que más te ha marcado? Pues las relaciones internacionales, conocer personas de otros países, otras culturas, otras perspectivas, gente con un interés más de trabajar mientras que va conociendo el mundo, otros españoles que somos más de asentarnos en un espacio. Sí, esto es bastante enriquecedor. ¿Y cuál crees que es tu mayor aprendizaje de tu tiempo aquí? Pues el ser más organizado. La verdad es que yo soy bastante de improvisación, impetuoso, pero con tanto alumno, tanto profesor, tanta tarea, al final necesitas ser más organizado. Bueno, esto es algo que se aprende de alguna manera gracias a imitar a otros compañeros y gracias a mí, a la propia experiencia. Gracias. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.